La gente envidiosa es peligrosa, el envidioso no quiere lo que tú tienes, lo que quiere es que tú no lo tengas, el envidioso no anhela tu felicidad, simplemente anhela que tú seas infeliz, es espantoso como el envidioso actúa cuando tú no le hiciste nada, Abel no le hizo nada a Caín su propio hermano, pero Caín asesinó a su hermano Abel solamente porque Dios lo bendijo. José fue odiado, echado a un pozo y vendido como esclavo por sus propios hermanos solo porque Dios bendijo a José, el envidioso no te ama, el que te ama se regocija en tu bendición, el envidioso busca tu maldición y solo se regocija cuando te va a amar, El envidioso no puede ser feliz cuando a ti te va bien en tu relación, logros, éxitos porque expone las áreas débiles de la vida del envidioso y para el envidioso es más fácil criticarte que trabajar en su propia vida. Los envidiosos no entienden que la solución no está en envidiarte a ti, sino en ser el tipo de persona que Dios pueda bendecir y mientras ellos siguen con un corazón de envidia, Dios no los puede bendecir. El envidioso no quiere trabajar en su propia vida, su vida ha sido un consumo de envidiarte a ti, ¿es verdaderamente tu bendición lo que les molesta? No, sino que son envidiosos porque ellos no recibieron la bendición que Dios te confió a ti y fallan en reconocer que Dios no puede bendecir a aquellos que envidian a su propio prójimo. Si no lo tienen ellos, no pueden estar contentos cuando tú lo tienes, están ciegos, no pueden regocijarse con la bendición que Dios te ha dado, se mueren de hambre por ser bendecidos, pero por su propia envidia los deja vacíos. Lo que le molesta al envidioso es ver que tú has progresado y ver que Él está estancado en el mismo lugar. Tal vez te estés preguntando, ¿qué le he hecho yo para que me envidie y me odie? Algunas personas te odian porque has sido bendecido, no les has hecho nada, no es lo que dices, solo te odian porque eres una persona bendecida, pero tú no puedes dejar de caminar en bendición para caerles bien. Yo no voy a perder mi bendición para acomodarme a ti, si no puedes alegrarte de la bendición de tu prójimo, tampoco seas piedra de tropiezo. La mayoría de las personas cuando reciben una bendición están ansiosas para compartirla con sus amigos. Después de compartirlo, la respuesta que escuchan del envidioso es brutal, es como un baldazo de agua fría. El envidioso te dice, lo tuyo no es amor, es solo un sentimiento pasajero. No creo que sea una buena idea, esto no va a funcionar y estarás en bancarrota, es una idea tonta. Si estás creando algo diferente a la norma, algo existoso, es casi una garantía de que el envidioso se reirá de ti de alguna manera. El envidioso dudará de ti desde el principio. ¿Sabes por qué envidia? Porque envidiar es más fácil que edificar algo. En este mundo es casi imposible mantenerse alejado de la envidia. El envidioso no viene a traer nada bueno. Los envidiosos son como los zancudos, vienen solo para chuparte la vida. El envidioso no puede ver el fuego dentro de ti y depende de ti mantenerlo en llamas sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. El envidioso te va a criticar independientemente de lo que hagas, pero no los ataques de regreso. Deja que tus bendiciones hablen por sí mismas. Si alguien está dudando de ti, criticándote, riéndose de ti o juzgando tus metas, bien. Eso significa que los propósitos de Dios para ti son lo suficientemente grandes y que valen la pena para que sigas luchando. No dejes que nadie te diga que no eres capaz de hacer algo increíble cuando luchas por las bendiciones que Dios tiene para ti. Recuerda que el envidioso no quiere lo que tú tienes. Solamente anhela que tú no lo tengas.